Aquí tenemos a Leite La compañera está revisando Ahí está Karen es la que dice que borre el video Pues no lo voy a borrar Ya tenemos otra compañera Del módulo 14 Jolene Pero la voy a grabar Para que no me mueva la cámara Ya Entonces aquí estoy yo Y Karen atrás Silencio No No